Las autoridades deben de tomar partido ya en esto, deben de tomar partido, porque no puede ser que en un año haya tanto feminicidio. Realmente es muy triste y muy doloroso que tantas mujeres estén muriendo a manos de sus exparejas, que por lo general son las personas que incurren en esta situación. Creo que debe existir por parte del Estado cubano un poco más de apoyo y un poco más de la seguridad de las mujeres. Desde que son niñas hasta que son ya personas mayores. Algo tiene que detener a los hombres, algo. Algo tiene que detenerlo y eso debe de ser la justicia, las leyes. Algo tiene que detenerlo. Algo tiene que detenerlo. Algo tiene que detenerlo. Gracias.